¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Cuando suene la campana, es la hora de salir. Corriremos a la feta, a los brazos de mamá. Vamos, vamos a la escuela, las clases van a empezar. Son cinco para las ocho, la campana va a sonar. ¡Y en las mesas! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Eje aquí! ¡Abajo! En las mesas! En las mesas! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A lo mejor son 5, 6 o 7 machetes! ¡Ocho, pinocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oye, quiten! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta, sesenta, sesenta, ochenta, noventa o cien! ¡No importa! ¡No importa los años que cumplas! ¡Felicidades! ¡Y todos! Ahora sí, mis amigos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. ¡Que la pasión es bien contenta en este día tan feliz! ¡Y que cumplas muchos años, se lo desea Cepichín! ¡Y un aplauso y un fuerte para que os va a hacer esa familia! ¡Y un aplauso y un fuerte para que os va a hacer esa familia! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Esta es la emoción! ¡Esperate! ¡Que la fila del bautismo cantaron los gris señores! ¡La última! ¡Todos juntos! ¡Dice! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio! ¡Oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! Gracias por ver el video